Música Si señores son así, pilota pero muy buena Y si el botín no se pega, se enlaza en el virus y a veces quiero reír Y así mi pena olvidar, pero en vano cae en mí, un alma sentimental Música Soy hermana del que fue, desdichada en el amor, también todo fue el dolor El que ha perdido la fe, como ellos lo soñé Tuve una bella ilusión, fui mi paz, hace mi amor Y aprendí a padecer Música Una noche oí de mí, a un violino amarga peina Y yo que siempre fui poeta, mi jade se le ofrecí A su lado fui feliz, su pena fue buena mía Por eso son de la aldea Me haces orar Y reír Música